Al Atlético de Madrid se le ha reducido el margen de error, tanto en la Liga como en la UEFA Champions League, y la lesión de Joao Félix le ha venido a complicar las cosas a Diego Simeone. El técnico argentino debe equilibrar su plantilla para ambos torneos, una misión por demás compleja. Situación que le abre la puerta a Héctor Herrera para mantener la titularidad en la Champions, y que sería uno de los cambios que prepara el Cholo con respecto a la Liga para recibir este martes al Bayern Leverkusen. Según lo visto esta mañana en la práctica, el mexicano tomaría la media cancha, al tiempo que Mario Hermoso se haría cargo de la defensa central y Ángel Correa de la delantera. Los colchoneros que comparten el liderato del grupo D junto con la Juventus no quieren sorpresas ante el conjunto teutón que ocupa el último sitio sin cosecha de puntos. Es así como HH tendrá una nueva oportunidad para llenarle el ojo a su técnico y convertirse también en una pieza inamovible en el once titular. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.